Cumbia Latino Dino Toral y el Pequeño Diego Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala amiga, amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte, amor Y llegó para ti Un día latino Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala amiga, amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte, amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte, amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte, amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte, amor Francisco Landero Escucha esta cumbia Cumbia la pico